¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a Halo 3 ODST. Bueno, seguimos jugando del capítulo anterior, espero que estén bien y ahí vamos. ¡Uy, qué buen tiro, papu! ¡Uy, qué buen tiro! Bueno, yo no sé si estoy muy OP, amigo, pero estoy muy single-shot hoy. ¿Qué pasa? Al fin un arma como la gente, amigo. Bueno, creo que me van a matar si yo los estoy mandando. ¡Uy, guarda! ¡Viene ahí! Un blue... Pero... ¿Cómo está ese perro? Me está apoyando el de al lado. ¡No, no recarguese ahí! Uno menos. ¡No! Tito tu casa. Uh, esta tiene... Esa que... es un caño. Bueno, necesitamos más... Amunición ¿Dónde está aquí? Vi caer tu cápsula Es un cabrón suertudo ¿Viste caer alguna más? Negativo, pero no he visto gran cosa después de ese resplandor Espera, algunos de esos edificios están abiertos Deberías poder entrar y así evitar a los jóvenes ante las calles Recibido, gracias Gracias Somos PAC No sé ni quién somos, amigo Porque hace como dos días Ya me olvidé Ya, amigo, dame munición, por lo menos Marines No tengo linterna acá Tengo night vision, todo Todo reprobado Acá tenemos cositas Ahora chicas ¡Lanzaré una granada! No, me la puso en la cara. ¿Y este? Bueno, muchachos, si matan a alguien. Lo saco volando a ese. No puedo tirar a la nack, hijo de p... ¿Cómo es esa? Ahí no le pego una. Toma. 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 Está escondido. La muerte se acerca. Ahora, raro que en Halo 2 se podía usar dos armas. En este no se pueda. Qué cagada. Tengo un problema de jackals. Un disparo de plasma sobrecargado neutralizará sus escudos y acabará con la armadura de Brut. ¿Nasi? ¿Y dónde estabas hace un minuto? Atrapada en mi engaño. No veo cuántos hay. Arriba, arriba. Ah, te caes, te haces mierda en este. Claro, no sos Master Chief. Está bien, tiene lógica. Si te caes, te haces mierda. No, qué pelotudo. Apreté otro botón. Control, ¿se abre esto? No, no se abre. Entonces, ¿por dónde carajo crey el caballo? No es por ahí, mi rey. Ah, está lleno de negro acá. Qué tontería. Ahí ya. Buah, qué rápido. Vamos, que se pudre. Vamos, que se pudre. Toma. Ahí hay que me la pega. Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos, vamos, vamos. Verónica la queda. No la quedó. Me está marcando para el otro lado, pero vamos. Dios, no soy una carompa. Parece que por acá hay cadáveres. Por lo menos. 140 metros. Está muy complicado. Comen esa puto. Voy a morir. Para tener el guapo acá. Qué linda que estás. Me escupe bala esta. Oh, qué vino grandote. No, no tengo tiempo para esto. No. Casi me la pegué en la perra. Por la espalda. No, me quedé en los autos. Qué hijo de... Esto no lo pasaba en el otro. No, me quedé sin balas justo. Me voy a la mierda. Qué crees. Esto está muy heavy. Vamos, vamos. Despacito. Vamos a recuperar el escudo. Uno menos, vamos. Excelente. Vamos. Verónica. Objetos perdidos en el nivel inferior. Digamos que llegué. Pero no sé dónde es. Tengo que bajar allí. Creo que me muero. Ah, soy un boludo. Esto no tiene buena pinta. ¡Escapen! Detengo. Oh, diablos. Ahí es como sale volando el casco. Ahora entiendo. ¿Qué diablos fue eso? ¿Habías visto alguno antes? Ey, Romeo. ¿Estás sordo? Ah, entiendo. Permiso para hablar, sabiondo. No, no sé qué era. Pero te iba a machacar. Como hizo con la capitana. Es posible. ¿Sabes algo de Mickey o Dodge? Negativo. ¿El novato? Subamos y conectémonos a la red. Alguno de nuestros drones debe haber visto dónde cayeron. ¿Entonces nos olvidamos de la misión de la tipa? Llegó a decirte qué quería. No. Nunca. Da igual. Lo único que me importa ahora es sacar a mi gente de aquí. Incluso a ti. O sea que la quedó. Y bueno amigos. Vamos a dejar el capítulo de hoy acá. Vamos a jugar misión por misión. Así hacemos capítulos cortitos dentro de todo. Y redundantes. Para que podamos ver las mejores partes. Te agradezco que estés del otro lado. Te invito a que te suscribas a este canal tan modesto. Y que compartas tu opinión. Tu comentario. Tus vivencias. Lo que quieras. Nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego. Chau chau.